Nació como un proyecto fruto de una incubadora con perspectiva de género. La historia de este dinosaurio pizzero con manos pequeñas pronto será una realidad. Si quieres hacer algo, por muy tonto que sea, o muy difícil que lo tengas, que lo hagas y que si no puedes solo, sola, sole, lo hagas con tus amigos. Y así como yo dije una idea tonta en una jam y se llevó a cabo y está hoy aquí, pues que la persona que juegue, que todo el mundo haga lo mismo, que si quiere hacer algo, por muy tonto que sea, que lo haga y lo lleve a cabo. Yo no sabía nada de videojuegos, apenas jugaba y de repente me encontraba encargándome de todo un equipo que fui aprendiendo con ellos. Entonces no tengas miedo de no saber porque puedes aprender en el camino.